Bueno, hemos patrocinado estos premios porque en general la ADEC es un foro muy interesante de ideas de formación y sobre todo un foro de debate entre para todas las empresas que estamos con visión de experiencia de cliente. Entonces IRIO, como siempre ha tenido en sus genes la experiencia de cliente, pues nos ha parecido bastante lógico patrocinar unos premios de esta envergadura del que luego saldrán muchos gérmenes de ideas y de proyectos interesantes para desarrollar. Para IRIO, las claves de implementar una estrategia de FEX exitosa es poner al cliente en el centro, pero cliente no hay uno, son muchos clientes. Entonces hay que ser ágil, rápido, versátil, personalizar la experiencia y sobre todo escuchar muchísimo a nuestros clientes para seguir mejorando, para seguir alcanzando sus expectativas cuando viajen con nosotros. ¡Gracias!